Mi nombre es Xavier Meléndez Collazo, soy de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Estaré representando a esta institución en los eventos de 10.000 metros, 5.000 metros y 3.000 metros con obstáculos. Para mí, ser parte del equipo de institución es poder llevar a cabo mi labor como atleta y además de que me siento en un ambiente donde creo que tengo mi segunda familia. Me siento estable y emocionalmente me siento bien. Gracias.